La etapa reina de esta Skoda Titan Desert Almería 2024 Una jornada en bucle alrededor del circuito de Almería. Tras una salida desde el mismo circuito por pista rápida y por ramblas, pasamos a afrontar la gran subida al Alto de Belefique, donde se disputará el Skoda Challenge. Una subida larga y donde se ganan casi 1.000 metros de desnivel. Desde la cima aún queda un pequeño tramo en subida para afrontar luego un largodescenso pedregoso y algo técnico. Desde el valle tomamos las pistas que de nuevo nos llevarán al punto de salida en el circuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!